Vamos con más noticias del mundo. Al menos 13 muertos y 10 heridos dejó un tiroteo ocurrido en una instalación militar de la capital estadounidense. El tiroteo tuvo lugar en la sede de la Marina de Guerra, ubicada en el sureste de Washington. Las autoridades señalaron que uno de los atacantes fue abatido. La policía indicó que están buscando a otros dos sospechosos, supuestamente vestidos de militares. Los testigos del suceso ofrecieron detalles de lo ocurrido. Yo estaba en el teléfono y alguien se acercó a mi mesa y me dijo, ¡Ey! Esto no es una alarma de incendio. Alguien ha recibido un disparo en el edificio. Así que nos fuimos por ahí tratando de sacar a la gente del edificio y como estábamos de salir de la puerta de atrás, que le dimos al final del pasillo, rodeó la esquina. Oímos disparos y cuando vino la vuelta de la esquina le apuntó con su arma a nosotros. Y luego le disparó al menos dos o tres tiros. Estaba muy lejos en la sala y no pude ver su cara, pero nosotros lo pudimos ver con el rifle plantado dirigido hacia nosotros. El golpeó en lo alto de la pared justo cuando estábamos tratando de escapar.